¡Suscríbete al canal! Necesitamos más, más para subir, crecer y seguir haciendo contenido para ustedes. También está el método tradicional del equipador australiano. Aquí tengo dos ejemplares, un ejemplar que cruce con Charolais y aquí tengo un ejemplar Romy March. El Charolais es de origen francés, de una zona que se llama Charoles. Y aquí tenemos un Romy March, es también desarrollado en Inglaterra, en el condado de Clay. Vamos a juzgar que se cumpla bienestar animal. Voy a juzgar el método de esquila, cómo lo hagan, cómo se mueve el esquilador durante el proceso sobre el cuerpo del animal. Y posteriormente que me entreguen el vellón estirado como cuando lo vamos a entregar al animal. También el tiempo, ¿no? También es otro factor. En sus marcas, listos, ya. Acá podrán disculpar la distancia de las tomas. Sin embargo, ustedes ven diferentes fotógrafos y con cámaras profesionales haciendo su trabajo. Me imagino que son para medios nacionales, canal institucional y todo lo demás. Nosotros nos tocó desde la gradería. Sabemos que los clientes son demasiado estrictos y muy exigentes. Entonces, ay, que me cortó la oveja, que mire, que quedó pellizcada por un lado. No, tiene que ser un trabajo impecable. Una explicación muy buena, excelente. Yo creo que todos los que estuvimos ahí aprendimos mucho. De las razas ovinas, del esquilado, del bienestar animal, de la etología. Etología. Andrés, se hizo nueve minutos con cincuenta y siete segundos, ¿listo? Don Jason se hizo doce minutos con doce segundos. Bueno, entonces, aquí hay alguien que le colabore a Don Jason con la oveja mientras él dobla el vellón. Bueno, ¿por qué se hace esta tarea de doblar el vellón? No solamente porque la juez es cansona, sino porque así se hace en el proceso de la agroindustria. Se le debe entregar el vellón ya doblado a la persona que recibe esa lana para poderle mandar a lavar. Entonces, es lo que aquí los dos ejemplares. Me maré, Pablo, aquí. Aquí, Raúl. Listo. Vente ahí, rellón, por favor. Listo. Primero, vamos a revisar lesiones, ¿bueno? Entonces, estamos aquí con el ejemplar Romy March que estaba estilando Andrés. Ustedes mismos van a ayudarme a evaluar. Esta es la parte lateral derecha del animal. ¿Ven alguna lesión? No. Ok. En la vista frontal, por favor, María Paula. Ya sabes. Ok. En la vista frontal, ¿ven alguna lesión? No. Ok. María Paula, ¿vista posterior del animal? Sí. Posterior. ¿En posterior ven lesión? Sí. Ok. ¿En la vista lateral izquierda del animal? Sí. ¿Cuántas lesiones vemos? Dos. Una. Dos. Ok. Vemos lesiones en la parte lateral derecha, ¿cierto? Vemos una, dos, tres, cuatro, cinco lesiones. Seis lesiones. Vamos a ver. ¿Cuántas? Tuvimos siete lesiones. Siete y dos. Bueno. Vamos a revisar aquí la parte de la calidad de la esquila. Entonces. ¿Para dónde hizo? Le faltó arreglar un poquito aquí la cabeza. Ok. No es más. Simplemente unas terminaciones de cuello y cabeza. Bueno. Y aquí vamos a evaluar qué tan límpico quedó el trabajo de Andrés. Entonces María Paula, dale vuelta al animal. Hay que tener en cuenta que la raza Romy March, esta lanita de las patas se debe dejar. Y que está listo. Ustedes van a ser los jueces de esto. Entonces, vamos a ver. Aquí está el vellón de Don Jason. Considero que es el vellón mejor doblado, ¿no? Vamos a darle un aplauso para él. Y el vellón de Andrés. ¿Qué le pasó? No sé. Mentiras. Es un vellón mucho más grande porque la oveja estaba más lanada. Entonces para él fue un poco más difícil esquilarla. En los dos. ¿Listo? Por favor, un aplauso para el número uno que es Don Jason. Y un aplauso para Andrés Rubiano. Ok. Mil felicitaciones a los dos. Gracias por su trabajo. Porfa, en las próximas pilas con las lesiones. Y ya sabemos, el ganador fue Andrés Rubiano. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Bueno, después de ver las ovejas, acá ya empezamos con las cabras. Y acá encontramos la raza nubiana. Y por acá, un ejemplar de la raza alpina. Seguimos por acá. Más nubianas. Esto es anglo-nubiano. Anglo-nubiano. Las que se ven así como ellas son anglo-nubianas. Alpina nuevamente. Un ejemplar alpina, un macho. Las ovejitas. El camuro. Este sí, pues diría yo que es un cruce de alpina. Las ovejas. Robert Marsh. La seriedad de la llama. Y el ganadito. Entonces vemos cruces con guir. Aunque no son de este clima. El pardo suizo sí es de este clima. Y el jersey. Acá tenemos un cimental que también se... Se comporta muy bien en clima frío. Estos no los veo muy adaptados al clima. Acá el sitio de los caballos. Más adelante vamos a ver una pequeña muestra. De los pasos, de los andares. Pero acá lo que queremos decir es que Tabio y Tenho es un gran expositor y tenedor de caballos de paso fino. Participan a nivel departamental y a nivel nacional. En los diferentes departamentos van a participar con buenos ejemplares. Y casi siempre se traen los mejores premios. Entonces Tabio, Tenho, Cota tienen muy buenos caballos. Se han dedicado a la... Incluso se está exportando... Aquí hay un colabo. Aquí hay un colabo. Se está exportando para siete países. Nos contaban ahí. Acá me encontré esta niña. Está lo más de bonita. Muy viciosa, consentida. Querida. Bien peinando. Pues nosotros no nos podíamos quedar. Pero sin embargo iban los doctores de la Carranga y otros grandes músicos. Y acá estaba el evento. La gente ya estaba ingresando. Y se estaba alistando para escuchar a estos grandes artistas. La gente ya estaba ingresando. Por acá la vara de premios. El premio de arriba eran 12 millones de pesos. 12 millones. Pero... Muy difícil. Muy difícil porque... Llena de grasa. Y acá el tejo. El tejo. Amar pobre que el tejo. ¡Sube! 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 ¡Vamos todos a apoyarlo! ¡No, no, no, no! Pues... ¡No, no! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos a la línea! ¡Otra va, pipo! Estire la mano y marque la línea. ¡Estire la mano y marque la línea! y vamos a otra zona y si no, oímos el caballo de carga y el caballo de trabajo y nos vamos con la elegancia de nuestra zona y nuestra zona de exportación más suave ya tiene Dante no, no, no bueno, atención ya vimos el Ingen la evolución la raza la raza la raza